El público no quiere aplaudir, primero y segundo, vamos a ver quién lo hace bien, y dice... Dice... Vámonos así, vámonos así, vámonos así, vámonos así ¡Mum, mamita no! Móvito no tengo culebra, mamita no tengo culebra ¡Móvito no, cómo viste, vorimó! La cucaracha, la cucaracha, ya no puedo caminar Me le falta, me le falta, a no irme a perfumar Jugaraza, jugaraza Jugaraza, joder, joder Joder, 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 joder Puse para que en cabeza Tiquitando, joder, joder Para abajo, ay Ay, para abajo, ay Dale, 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 dale Para abajo, para abajo Dale, dale, dale Dale, dale Miren cómo nos puede al fuego Ok El público va a elegir El segundo y el primero, aplausos para la número uno, la de África, la dos, Omar, para la número uno y la chica modelo, la chica de África, vamos Omar, trae el premio para la número uno aquí, y la modelo ganó, y la modelo, vamos a irse, la modelo, la modelo, la modelo, la modelo, la modelo, la modelo, la modelo. La modelo, 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 chica, 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 ch ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Reque, reque, reque! ¡Bueno! ¡Doscientos y trescientos! ¡Ok! ¡Omar! ¡No andas suelto ahí, compás! ¡No andas suelto ahí! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Vamos a hacerlo! ¡Y ahora agáciate! ¡Vamos a hacerlo! ¡Y ahora agáciate! ¡Agaciate! ¡Agáciate! ¡Avo, ay, siate! ¡Sensual! 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 ¡Aguilaraza! ¡Aguilaraza! ¡Ya me puedes caminar! ¿Qué le falta? 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 ¿Quién eres qué? Cero Voy a entregar 300 pesos a la muchacha ¿Cómo te llamas? Janely Soltera, casada o viva Me llevó una chingada ¿Y usted cómo se llama? Blanca Pues contigo me quedo blanca Pinche blanca Le vas a dar 200 pesos a ella Y 300 son tuyos Aquí la cambiaron de Rutilio Rutilio el Yeguero Ok Gracias, un aplauso para ella muchachos Comenzamos Primo, nos vamos con esa que dice la del hoyo rosado Eso ¡Eso! Eso Que le digo si la miro, cuando la miro pasar Mi corazón se estremece, y empiezo a agarreta a mulear Que le digo si la miro, cuando la miro pasar Mi corazón se estremece, y empiezo a agarreta a mulear Que le digo si la miro, cuando la miro pasar